Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me siento muy emocionada de regresar una vez más al río Torola, aquí donde se encuentra el puente María Chichilco. Les cuento que este día sábado aproximadamente las 11 de la mañana hay muchas personas que se encuentran ya disfrutando de las ricas aguas del río Torola y otras personas que nada más aún se encuentran conociendo el puente María Chichilco, ya que como ustedes saben ha sido una gran obra para este municipio de San Isidro. Este puente se presta para venir a realizar cualquier tipo de actividad. No sé si pueden observar a mis espaldas, se encuentran miembros de una iglesia cristiana evangélica, se encuentran realizando bautismos. Es el lugar perfecto para realizar este tipo de actividades religiosas muy bonitas. Qué mejor que venir a realizar esos bautismos a estas ricas y sabrosas aguas del río Torola que están muy refrescantes. Y más a esta hora, ¿quién no se quiere dar un chapuzón? No sé si quiere dar un chapuzón, no sé si quiere dar un chapuzón. No sé si quiere dar un chapuzón, no sé si quiere dar un chapuzón. Como ustedes pueden observar en estas imágenes amigos, hay pececitos aquí a la orilla del río Torola, muy bonitos. Así que si se encuentran de estos pececitos aquí a simple vista, imagínense los peces más grandes que han de ver en las aguas más profundas. Todo muy bonito. Me imagino que después de la construcción del puente María Chichirco, esta zona que quizás antes se hubiera gustado nada, ahora es una zona turística. Vienen muchas personas a pasar buenos ratos de familia a este lugar y también les comento que hay venta de comida. ¡Suscríbete! 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 Y también muchas personas usan las fuentes de este río Torola para venir a pescar. Ya que también acuérdense que la pesca es el comercio de estos lados. Muchas personas venden los pescados. Amigos, como pueden observar en esta parte del río Torola está la corriente un poco más fuerte. Pero nada exagerado amigos, bastante suave. Pero es aquí donde está la corriente muy bonita para bañar, para pasársela súper bien. Amigos, el río está bastante pachito. Así que hay niños a la orilla que están bañando solos. Claro, los padres los están observando. Pero ahorita, por el momento, el río está bastante tranquilo. No representa un peligro. Así que las personas pueden bañar, pueden disfrutar tranquilamente. Y está bastante sabrosa el agua amigos. Está muy fresca, está muy heladita. Eso sí amigos, si usted quiere venir a pasar un rato en familia con amigos para este hermoso río Torola. No olvide traer su bloqueador porque el sol está bastante fuerte. La hora está bastante caliente. Pero esperemos que el sol baje un poquito y nos echaremos un rico baño en estas ricas aguas de este río Torola. Espero que estas imágenes les estén gustando muchísimo. Recuerden que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por ver el video.